hola chicos cómo están en el día de hoy le tengo segunda parte del vídeo en cartagena porque es que fueron muchos vídeos y obviamente no voy a dejarlo a ustedes sin dejar sin verlo así que aquí les va mi segunda parte de vídeo en cartagena hola buenos días bueno ya amanecí como con Juntv de algo así amanecerla a una mujer haciéndome el amor toda la noche es la mentira no total es que me de los ojos ahora tengo que comprarme la gótica así que de maicena de manzanilla y hoy lleno pero es 50 mil pesos que he montado se echan para arriba con el contrincito voy a vestir a vos atrás en mapamonti y a la de pura agua 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 mierda carajo bueno para que no pases pena bueno ya hoy hoy es de mañana y pues tuvimos una fiesta fuerte obvio siempre tenemos las fiestas primero ayer como el frito que vamos a ver bueno ya primero ayer como el frito los fritos más acá como el frito a ustedes que ahora es mío mi amor te tocó perder las piernas más largas para adelante te hemos tirado todo los vistas que voy a perder la tortuga la esta pero segura muchacha bueno la clave a comer los fritos más caros bueno muchas gracias y trajo el parlante y suena más mi culo que esta con tu parlante hueso vamos a ver si tu parlante suena más vamos a apuntar me arranco una teta la que dios no me dio no creo ay amigo porque eso allá en la mamá llena como ese raro se escucha duro pero acá ponlo ahí 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 en mi celular no no veneca ay yo estaré sobria para manejar yo también estoy borracho es que se tequila en la montada grátis que no es lo mismo grátis por mi tú te encantas nos tomamos 4 en 10 mil pesos yo nunca había tomado 4 en 10 mil pesos pero 4 en 10 mil pesos pero 4 en 10 mil pesos y yo contándole el chulo oye que lo invitaste a la visita hoy viene hoy viene pita muho ay ahí están las maricas estas nena dejé en el puesto no se rían a la cámara todas para youtube y yo tengo el cul de cara de hopo una camisera no me bababa cúlada la que lleva yo la camiseta ayer pero no importa ay me siento con mucho suerte de verdad natural loco no ella no era así ella no era así no sé que era año yo le era así yo le era así no sé que era año pero mi verso yo pensé que era el sombrero que lleva el alcohol cuando estaba la estirrugia no me acuerdo que no no otro trago su ex novio con otra vez si champeta ay dios mío mucha calma yo escuché champeta aun no aunque estaba buscando yo sigo llegándote tengo es es y por más que no intente yo sé que no no te va chuelo pete nos vamos bueno esta es nuestra noche del sábado voy a dejarme el carro para poder descontrolarme estoy durmiendo m**** te he contraviado Sí, porque mi manager se está durmiendo. Con ella, con Julen que tampoco toma y ella es seria. Todos somos serios. Yo tampoco. Minidito, yo no. Bueno, nuestra noche del sábado... ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Tía, esta noche es la noche del sábado! Para los niños que ven esto, esto no es alto para menores. La chiva. ¡Hola! Estábamos en una chiva, pero esa chiva estaba sola, así que... Yo quería que estuviera llena porque mi sueño siempre ha sido montarme en una chiva, no una chiva. ¡Ay, la marica que ya está borracha! En una chiva que esté llena y que nosotros nos montemos atrevidamente. Sí, la chiva estaba sola. Pero la pasamos bien. Pero, ajá. No lo dejé pero ver por边 При ordinance... ¡Cállense laovería de mi chica! Bueno, ya ahora ya estamos de día. ay ya estoy cansado ya tanto grabada ya muchachos ya ustedes son ficticios youtube con mi amiga la manager ella me traba buenos lugares yo siempre te iba a buenos lugares si me vas a pegar muchacha el estero el dueño el estero pero yo quiero que se acabe esto de alcohol de alcohol no hablo en español estoy de nuevo estoy de Nueva York ¿de dónde eres? estoy de nuevo estoy desculpada ella quiere decir que te guste gracias gracias ven que voy a bueno después de haber visto todos mis videos muchas gracias suscríbanse denle muchos likes y aquí les dejo mis redes sociales abajo y comenten todo lo que ustedes quieran que más quieren ver que van a ver todos los viernes videos se los prometo hay promesillos gracias